¡Vamos para adelante! ¡Saltamos! Nos colocamos detrás de este carro, vamos a esperar que nuestros compañeros efectúen una desenfilada y nos cubran en el salto Ahí van nuestros compañeros, se colocan Han localizado al enemigo, están abriendo fuego Ahora nos dan la señal, salta, avanza, avanza recto, 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 sigue el carro, síguele Síguele, ahí, contacto, enfócale con el cañón, perfecto, manténlo fijo Seguimos avanzando, no pares, no pares Sigue, gira ahora de izquierda Aprovecha el humo, cúbrete, sigue, sigue Sigue, seguimos La torre, manténle Seguimos avanzando Gira ahora a la derecha Seguimos, seguimos avanzando, seguimos Vale, les rebasamos Vamos a rebasarles Vale, vamos a rebasar al enemigo Torre a las 12 Seguimos avanzando Nos colocamos a la derecha del otro vehículo Vale, ahí estamos en posición Vale, alto Queda esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!